La sede de este evento fue el CETES Universidad Campus Tijuana, donde la directora Jessica Ibarra explica lo que representa tener este evento en nuestra región. Bueno, CETES Universidad Campus Tijuana está en mantenes largos el día de hoy porque tenemos a muchos directivos de instituciones de educación superior en México en el ámbito deportivo, particularmente el fútbol americano que pertenecemos a la conferencia premier de la liga con ADEIT. Y el día de hoy, bueno, desde ayer están con las categorías juveniles, el día de hoy con las categorías mayores de primera fuerza y bueno, mañana todos esos tres días han estado trabajando en la evaluación de lo que fue la temporada 2013 y bueno, vamos a conocer el rol de la próxima temporada, los cambios en reglamentos, en requisitos para los jugadores. Entonces, la verdad estoy muy contenta como tijuanense, como bajangrefoniana y como persona de CETES en recibir a este Congreso Nacional aquí en nuestro campus. Gracias.